Nos vamos a ir a la comuna de Maipú, porque en calle del Rey se produjo un hecho realmente insólito y que da cuenta de un atentado con bombas incendiarias por parte de dos sujetos desconocidos a una casa particular. El dueño de esta vivienda se despertó cerca de las 3 de la mañana con este hecho insólito, sintió unos ruidos en el techo, pensó que andaba un delincuente arriba y vio algo que se iluminaba, dijo puede ser alguien con una linterna y cuando salió se dio cuenta que había un destello incandescente, lo que se asociaba evidentemente a fuego y al salir hacia el patio se dio cuenta que una de las bombas incendiarias se estaba desplazando por el tejado de su vivienda, sacó una manguera que tenía en el patio y él mismo comenzó a controlar lo que podría haber sido un incendio en su casa. Afortunadamente para él el techo estaba hecho de latones, por lo tanto el fuego no se propagó, pero fue una situación de mucho riesgo para la familia que vive en esta casa. Un hecho que él nos explica, no sabe si aparentemente alguien quería atentar contra otro lugar, totipati, y se habrá equivocado de casa porque él dice no tengo conflicto con nadie, nadie me tiene amenazado y es una situación realmente extraña. Oye, súper extraño, ¿no? Mira, ahí estamos viendo la imagen cuando lanzan esas bombas Molotov, esos artefactos incendiarios ahí. Claro, ¿cuál habrá sido la razón? ¿Por qué realizar ese acto? El dueño del caso sorprendido, eso que no tiene idea. Ese es el punto, tampoco, no tiene idea qué era lo que querían conseguir con eso. Imagínate ahí también el susto, la preocupación cuando va a revisar, cuando ve que algo se había iluminado y se encuentra con esto, porque podría ahí, Max, haberse generado una emergencia bastante compleja si es que se desarrollaba un incendio. Mira, esta persona tenía en el frontis de su patio, con Rodrigo Yamaguchi ingresamos a su casa, una piscina, con la suerte que una de las bombas incendiarias cayó inmediatamente en la piscina, a veces apagó, después cayó otra en el techo, que era una techumbre, que afortunadamente era de latón, tampoco se incendió, pero en la parte del antejardín tenía dos vehículos estacionados y tenía dos cobertizos de madera, o sea, bastaba con que la suerte hubiese jugado en su contra y una de estas bombas incendiarias hubiese caído en uno de los vehículos o en el cobertizo y claro, ahí se habría iniciado un incendio seguramente desatado y la tercera bomba incendiaria la arrojaron con tal fuerza que terminó cayendo en la casa del vecino, en una suerte de entrada de pavimento, por lo tanto, tampoco se incendió, pero la verdad, corrieron con mucha, mucha suerte porque de haber caído en alguna de las partes inflamables, probablemente podríamos haber estado contando una tragedia. Esta víctima con quien hablamos estaba con su esposa y con su hija, por lo tanto, habrían tenido que evacuar rápidamente la casa porque este sector, que está hecho de una suerte de cobertizo de madera, se habría incendiado y probablemente se habría propagado al domicilio de estas personas. Oye, me quedo con la duda si es que, o qué te dijo Max, estamos revisando mientras conversamos contigo también imágenes donde apareces tú en la casa y él se ve que te está mostrando algunos lugares, etcétera, ahí está. ¿Cuál es su teoría? Porque no sé si esa esquina es estratégica, qué sé yo comercialmente, si es que alguien o algunos vecinos que puedan haber tenido una resida anterior, ¿qué es lo que pudo pasar tras esto? No, le preguntamos, Toti, y él no se lo explicaba, no tenía la verdad. Un ataque gratuito, completamente gratuito. Le hiciera pensar que él podía ser la víctima de este atentado. Dice, no he sufrido amenazas de parte de nadie en este lugar, llevo muchos años viviendo acá, no he tenido conflicto con nadie. Le preguntamos si había alguien del barrio que podía estar amenazado porque hay locales comerciales en las inmediaciones, y hemos visto hace muy poco, incluso la semana pasada, un local que fue incendiado incluso por no pagar estas suertes de vacuna o derecho a tener seguridad. Él decía que no, que no tiene ninguna explicación para esto. Escuchemos lo que dijo la víctima de este atentado, que estaba muy sorprendido con todo lo que había ocurrido en su casa. Esté con el ruido, ahora las 3.20, sonó algo muy fuerte arriba el techo. Me levanté a revisar, no encontraba nada extraño, y me vine acá a la cocina y encontré que había como una luz que se veía entre medio del tubo del califón. Prendo la linterna del celular y veo que sale una llama, y he salido afuera, a este sector, y acá tengo una manguera con esta alagua, digamos, y empecé a apagar de acá el fuego. Después mi señora llamó a bomberos y carabineros, y ellos terminaron de revisar que no estaba nada encendido. No he tenido amenaza de nadie, no he, que yo sepa, no he tenido problemas, porque de repente a lo mejor uno, no sé, dice cometí un error y lo atribuye a eso, pero no tengo noción de que he tenido problemas con nadie. Los tipos estaban justo en este sector, por fuera de la casa, y tiran una molota al techo encendida, otra la tiran encendida para acá, y esa cae en la piscina, y otra la tiran, al parecer no pudieron encenderla, y esa al parecer es la que cayó donde el vecino en el patio delantero. Usted tiene su auto acá también, podría haber... Sí, podría haber caído en los vehículos, podría haber sido una tragedia grande, súper grande, porque como tú ves, es de todo madera casi. Sí, hay varias dudas, Max. Uno, ¿qué piensa hacer él? Porque me imagino que va a quedar con la preocupación, el susto de irse a acostar, no saber si en la noche puede volver a ocurrir una situación de estas características. Eso, por un lado, y si se sabe algo más sobre estas personas que van a lanzar estas bombas Molotov, alguna pista, algún detalle, llegaron en auto, algo más sobre ellos. No, aparentemente no son del sector porque nosotros le preguntamos a la víctima y dijo que, por lo menos por los registros de las cámaras de seguridad, no los conocían. Y en cuanto a su casa, le preguntamos qué va a hacer. Bueno, dijo, es mi casa, tengo que quedarme acá. Afortunadamente, tengo la posibilidad, nos comentó, de hacer teletrabajo. Por lo tanto, puedo estar todo el día en la casa y tengo más certeza de que puedo cuidar a mi familia. Pero nada, le daba la garantía a él de que no volviera a ocurrir un hecho así. Él tiende a pensar que puede ser algo deliberadamente por maldad, porque no encuentra ninguna explicación lógica para este atentado. Vamos a escuchar lo que dijeron algunos vecinos que también estaban un poco extrañados, junto a carabineros que llegaron muy rápido al lugar, pero lamentablemente no pudieron detener a estas personas. No se sabía en qué se movilizaban, si llegaron a pie en un vehículo. Lo cierto es que eran bastante inexpertos porque además, por lo que nos comentaban, utilizaron botellas bastante gruesas, que no son las recomendables, entre comillas, no debería hacerse, pero no son las ideales para confeccionar bombas incendiarias. Escuchemos lo que dijo Carabineros. Mientras la víctima se encontraba durmiendo al interior de su domicilio, sintió un ruido proveniente desde la techumbre de su casa. Al contratar el motivo, la situación que habría generado este ruido, contató que desde el techo se mantenían llamas, desconociendo el motivo por el cual se habría originado el fuego, por cuanto se dispuso a apagar las llamas, sumado a la concurrencia de bomberos que habrían acudido gracias al llamado de vecinos, los cuales concurrieron de manera preventiva. Al desconocer el motivo por el cual se inició el fuego, él revisó las cámaras de seguridad que mantienen en las inmediaciones y constata que un grupo aproximado de tres a cuatro sujetos habría concurrido momentos antes hasta su domicilio y le habría arrojado aproximadamente tres bombas molotov. Hay gente extraña, que pasan asaltantes, roban a la gente aquí en la feria, pero eso que pasó ahí es muy raro, porque nunca se ha visto, nunca. ¿Ustedes como vecinos están preocupados? ¿Van a tomar alguna acción especial? ¿Se van a reunir? Mira, no sé qué va a hacer la Junta de Vecinos aquí, porque la Junta de Vecinos hicieron todo lo que es instalación de cámaras. Bueno, gracias a eso se pudo detectar los sujetos. Claro, pero no es tanto la idea, porque aquí, es como todos chilenos dicen, aquí falta la seguridad. Bueno, vamos a ver si esta investigación que está liderando o dirigiendo, mejor dicho, la Fiscalía Local de Maipú, la Fiscalía Occidente, y que va a ser realizada por carabineros, tiene algún resultado, porque la verdad es sumamente curioso un ataque con bombas incendiarias a un domicilio particular, algo muy pocas veces visto y que lamentablemente afectó a esta familia ahí en Calle del Rey, pero que no desató un incendio, sino podríamos estar hablando de una tragedia.